Con una inversión aproximada de 700 millones de pesos, se habilita una unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex, que tendrá capacidad para 854 camas para pacientes que requieran oxígeno o terapia y 36 de terapia intermedia. En la unidad hospitalaria se prevé atender a pacientes leves y moderados de esta enfermedad. La unidad temporal COVID-19 tendrá una capacidad máxima de 854 camas para pacientes que requieran oxígeno o terapia, 36 espacios de terapia intermedia, áreas necesarias para el desempeño adecuado del cuerpo médico y del laboratorio, así como traslado de pacientes a unidades de cuidado intensivo. Por su parte, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México está a cargo de las decisiones técnicas, médicas y hospitalarias del acondicionamiento temporal del centro City Banamex. Luego, la Secretaría de Salud Capitalina asumirá la dirección, operación y proveeduría médica. El proyecto es financiado por diversas empresas y fundaciones, entre ellas Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex Telcel, Fundación Inbursa, Coca-Cola Femsa, HCBC y Coppel.